Muy bien amigo, como lo prometido es deuda Aquí viene el mando Este galito Un Premier 92 Conocido como Morito también La máquina L10 Aquí está Ahí se alcanza a ver su interior Ahí se alcanza a ver su interior Bueno, su interior Original Ahí se alcanza a ver su interior 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 Ahí se alcanza a ver su interior